Música 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 Muy buenas tetes y lindas señoritas Hola Benkai y bienvenidos del canal, he estado aquí en Downtown en Duelo por Equipos, que fuerte I'm Downtown, con Lady Dead Lady Lady Tímida, esta tímida Hola Los dos de ingeniero Madre mía Uh, y contra esas snipers en nuestro equipo Vamos a plantar minas Sí, lo veo, lo veo Arriba, donde se ponen ahí Eh, me has reído la mente Te iba a decir justo ahí Donde van a campear, ahí a plantar es el regalito Pop Buah, a ver, a ver Buen sitio, buen sitio Vaya, es nuestro sitio, pues al otro, al otro A la otra punta A la otra punta Oh no, espera, tu planta arriba y yo planto en el túnel este Porque siempre se la comen en el túnel Si lo metes en la esquina Eh, está bien O sea, en la esquina esta, espera, espera, espera Yo la pongo aquí, por si quieren seguir Aquí ¿Se dejo ahí? O sea, yo aquí siempre lo que hago En serio, no tengo su propia mina No sé, le echo un farol a una de si le colaba Uy, 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 están ahí de frente Están ahí de frente ¡Uno! La ha regateado, te lo juro Ha regateado la bala O sea Perdón O sea He disparado una ráfaga y el tío ha saltado A darle con la cabeza, te digo en serio A la El ruso El ruso O sea, ha sido el ruso En la partida de antes Si, si Que madre mía Creo que llevo dos cabezas En serio Es que viene a regatear las balas En serio, es que ha sido la risa El ruso, otra vez O sea, afuera ya tapó por las cajas y me da Me cago en él Yo lo intenté echar pero no me dejaron Si Creo que la próxima vez aparte del servidor turco Buscaré el juego ruso E iré ahí a darles un poco por saquito En plan, vengan vosotros, yo también Mira que majo soy Vamos a invadiros Eh, 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 eh Madre mía No, si, si Se les nota Se acaban de matar al ruso Ja Karma No, 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 no Ah, la ahí, se lo comió ¿Qué te ha pasado? Aquí es imposible matarlo ¿A quién al ruso? Hombre, es que tienes que ir a... Lo ves ya, ni siquiera Un brazo y ya estás muerto tú Es que tienes que bajar del hack, Lady Si no tienes el hack, ¿cómo quieres hacerlo? Si Es que... Ya sabes que yo le dejo la mina Ala, si viene que se la coma Es imposible Le dejo una minita ahí Le regalo No, pues déjale otra Así tiene doble regalito La ha visto, la ha visto Pues espera, llevo granada Si Me caches Y encima que ya ven que guiamos a la garota ¿En serio? Si es imposible armar al ruso eso ¡Ya ves! Oh, espera Lo he matado, cace al ruso Lol Madre mía, esto va a ser a la caza al ruso Se la ha comido, yo sin quererlo, pero se la ha comido. Te está pillando mucho lag, ¿eh? Sí, te está pillando un lagazo porque en la de antes se ha repartido, pero bien. Tío, yo como que no tengo que me teletransporte, no me está gustando nada. Sí, yo he apretido el play, perdón, la tecla de rey y se te laguea. Este regalito para aquí. No sé dónde estoy, tengo miedo, quemo aquí. Me acabo de curar y salgo. Estoy en su spawn. ¡Hola, el Rusaco! ¿Cómo estaba ahí? ¿Te has metido en su spawn? ¿En serio? Madre mía. Ahí, a darles duramente. ¡Hombre mía, mía quién ha entrado, mía quién ha entrado! Aunque en el otro equipo. Estoy por la parte de arriba, de la izquierda. Que se ha liado. Ok. ¡No! O algo maté. ¿Y esa? ¿Qué le está dando a la cabeza? Ahí, Alex. Alex acaba de meter con nosotros. Alex está del otro equipo, tío. Sí. Es en plan... ¡Hombre, Alex! Ya perdí, tío. ¡Ah! Ahí, ahí. Duramente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo ha pasado, tío! ¡Uf! Yo he oído las balas detrás mío rebotando. O sea, yo me he pirado corriendo y he oído las balas detrás mío. Es igual la que me he hecho. ¡Ufa! No tengo... No tengo granalas. Quiero granalas. ¡Uh! ¡Uh! Vaya. Me acaban de pegar la ida, tío. A mí al revés. Me ha dado el Brandy Smasher. Venga, sí. ¿Dónde están? Ahí, ahí. Ahí arriba otra vez. ¡Ey! ¿Nadie está cubriendo la derecha? Vale, venga. Mira, mira. Si estás tú, no voy yo. No. Leño. ¿Hay gente? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 Si le dejo una mina aquí para que venga a buscarme. ¡Ven, guapo! ¡Ven! ¡Sí, sí! ¡Viene! 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 ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Entrar! ¡Entrar! ¡Uno! 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 ¡Hala! ¡Y! ¡Viene un tercero además! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Viene en pack! Esto es como el supermercado ya. ¡Uy! ¡Y el cuarto! ¿Pero qué pasa? ¡Oye! ¡Que están de oferta! ¡Madre mía! ¡Buena, buena! ¡Hola! ¡Está arriba el turco! ¡Ah, mira! ¡Un turco! ¡Tenemos a un turco arriba! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Que haré caso a eso de hacer los directos desde el turco! ¡Ibas en plan invasión hispana! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡El turco se ha pirado de aquí! ¡Ay Dios! ¡No sé ya ni por dónde ir! ¡Oh! 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 Hay uno que nos va a campear desde arriba. ¡Lo tenemos arriba! ¡Lo tenemos arriba! ¿Lo habéis matado? ¡No! ¡Yo no da nadie! ¡Ah! Pues yo he visto pasar unos pies o algo. ¡Vaya! Pues nada, nada. En ocasiones veo turcos ya. ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Sí que está! ¡Sí que está! ¡Sí que está! ¡Está ahí campeando arriba! ¡Madre mía! ¡Con la pistola en la mano! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Epa! Y a comer eso, guapo. ¡Cuidado! Cuidado que están ahí. ¡Cuidado que están ahí! ¡Lidy! ¡Buena! ¡Tú por la derecha! ¡No, no, 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 no! ¡Está el turco arriba otra vez! ¡Qué pesado! ¡Pau! ¡Vete! ¡A ver! ¡Han muerto uno! ¡Han muerto uno! ¡Hay uno pero queda otro! ¡Que me ha llegado ahí un tiraco! ¿Sabes qué te digo? Por si viene, le dejo aquí un regalito, Ada Por guapo Campela a tu tía Ahí está Tú mal rusa con toda la cara Le refresco las ideas Buena, buena Me rompió la racha Venga, vamos, vamos, ahí, venga Está arriba el turco Le voy a tener una granada de abajo arriba Asoma, asoma Y me pasé de largo Me cachis He hecho un home run Arriba de nuestra zona Pero es que no lo entiendo Le ha viajado una vida Pero muere Ahora Ya está Cuidado ¡Uf! ¡Al turco! Madre mía Y el ruso Ahí está el ruso Escondido Dime, dime ¡Guau! ¡Arriba, arriba, arriba! Sigue ahí, madre mía ¿Qué es usted? Es el nombre de altos vuelos ¡Oh! Y yo Y yo Y yo ¡Come eso! ¡Toma! ¡Qué buena! Estaba rica, eh ¡Mmm! ¡Niam, niam! Hay una minita ¡Ah, eras tú! ¡Era Alex El de los altos vuelos! ¡Uf! Vale, vale Ahora sí que estoy en plan Un mal ¡Hala! ¿El death este? Madre mía No es que me ha metido ¡Venga, lady! ¡Ya queda poco! Madre mía Madre mía ¡Era Alex! ¡Era Alex! ¡Estaba arriba! Madre mía A ver, nos vienen por aquí Nos vienen No, sí, no Pero la mina Sí, la mía Te explotas tu propia mina Sí, pensaba que por ese ángulo No, pero bueno A peta No pasa nada ¡Te los dile dao! Alex se los le dio a noche ¡Oh! Y el ruso algo ¡Oh! ¡Ya está! Madre mía ¿Por qué es la última baja? ¿Por qué? ¡Qué mala costumbre! ¿Qué ha pasado? ¡Qué tía perro! Madre mía ¡Oh, dominación! Yo lo veo, yo lo veo ¡Qué bien! Escribo por Dios ¡Me lo flipo mucho! ¡Es con Alex! ¡Grande, Alex! ¡Grande! Madre mía ¡Qué risas! ¡Ay, Dios! ¡Eh! Pues... ¡Aquí está Alex! Con este enlace es imposible ¡Si se estaba apoyando en la mitad de la partida! ¡Madre mía! ¡No te lo crees ni tú, Alex! ¡Pero si me has dejado un soplo! ¡Madre mía! ¡Por eso no te lo crees ni tú! ¡Debería haber estado muerto! ¡No, si encima! ¡Ay! ¡Por una vez que le doy en la cabeza! ¡Lol! ¡Lol! En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así Like, poned en los comentarios También puedes compartir mis vídeos Y como suelo deciros Si no estás suscritos Aprovechad y suscribíos Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!